Mi puta madre chaval Ya está, yo me quito a la policía Yo entré a poco, yo estoy atento al radar No hay que irme a parar, el recoptero y el área No sé, pero de momento vamos a ir Me he esquivado Me voy a acercar todo lo que pueda a vosotros Ahora no la liéis tirándose en paracaídas Vale, ahora cuido con el paracaídas Sí, sí, ahora hay que atardecerle un cuidado Claro, ojo, como para olvidarlo el tío Era para matarlo el tío Igual espero a que bajéis vosotros Y luego bajo yo con el helicóptero A lo mejor, porque si no, a mí se os voy a matar Avisadme, eh, cuando hacéis todos avisadme Vale, voy bajando, eh, cuidado Cuidado que igual están por el helicóptero y la liamos Eso, eso, echaos para la derecha Ahí está chavales Montaros No te has muerto en el agua Ah, bueno, te has tirado con paracaídas Igual, yo creo que no te mueres, eh, Javi Si te tiras Sí, 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 yo creo que sí Desde mucha altura, sí En el 4, en el 4, en el que te sobrevivías A ver, ¿y cómo haces el objetivo eso entonces? De tirarte de 100 metros y no morir Como ahora Me estampo contra la roca esta Voy a apurar, voy a apurar Que no, que no A ver si puedo hacer el tonto la lio Ya, ya Ya está, ya está Ahí está He hecho He ganado un trofeo, tú Cuatro caminos Ah, claro A mí ahora me darán más por hacerla por primera vez, ¿no? ¿O no? No A mí me dan 125 para cada Eso es A mí me han dado 125 Claro, pero ya le hicimos el otro día Sí Vale De lujo Espera, es Las 11 y media, ¿eh? Las 11 y media, ¿eh? Que, pues si queréis hacemos la de los caminos de la basura Es la que hay que tirar las bolsas de basura Y meterlas en el camión Sí, es la siguiente, la del laboratorio Es el cuarto golpe La segunda misión preparatoria del cuarto golpe ¿Cómo le? ¿Cómo le dais? No sé ¿Qué es terminada o esto? Terminada Y yo me voy a prender Y yo me voy a prender Y yo me voy a prender Una vez que cierran Pero es que eso Hay que Concentrarnos y saber por dónde hay cada uno Porque si no podemos los dos Y no hay ningún motivo Bueno, bueno No nos ha costado mucho Yo creo que Yo pensaba Ahora cargará Ahora cargará A veces tarda A veces tarda A ver, espera Oh, que temazos, buena Increíble ¿Qué? 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 Iba a decir de juego, el juego está de puta madre, pero los servidores van de como al culo A mi se me ha quedo pillado Ahora, ahora, ahí está Me pone cargando Y sale la típica de arriba A mi me parece... A mi me sale el vídeo Espera un momento Ahora saldrá, tío Es que he hecho un truco Para cuando acabe la misión, para que me den toda la pasta a mi Y a vosotros que os he hecho Tengo que poner el mando a cargar, macho Yo tengo que quitarlo de cargar A ver Vale, pero no me han metido al online No me han metido al online Por lo menos no me ha sacado el modo de historia De mierda de cable ¿Que hacemos? Ahora Pues no se No se No se ¿Vamos a hacer lo de la basura? Ah, hay que hacer lo de la basura, eso Escúchame, os digo un concepto Si 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 Y con ese truquillo mas o menos se va bien A ver pues eh A mi no me pongas de basurero tío que la preparo A mi no me pongas de basurero tío que la preparo Ponme Llevando camión no, de copiloto ¿De copiloto? ¿De copiloto? ¿De copiloto? No ¿Tu sabes como va? ¿Tu sabes como va? Si Si Eh A ver es que no se Si 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 no joder pero ha fallado pero como tengo 216